así como que vaya así bajadito así te ve bien así te ve bien nalgón y me pasa lo que están viendo el bicho y no es nalgón citó y yo todo lo fabricó usted pero se puede decir bueno ajá el vestido ya lo tenía y luego con los cachitos de que lo hizo y que le puso que el hecho que lo pintó con qué ok tela le puse no pero sí sí le quedó bien tutorial tutorial no pues si el chiste es rebuscarse uno por hacer las cositas yo quería yo quería unas cosas así de cierta persona me quedó mal y usted señorita si se notó no la verdad que la verdad que las alitas le quedaron bien chivas las alas no si le quedaron bien chivas la verdad sólo falta que la carne salga volando también ya ahorita no pero sí 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 le quedó bien la verdad bastante bien sí pero se le se ve chivo porque como o sea por los colores de la cosa y yo trayéndole un montón de voladas pensé que de verdad es que el top lo íbamos a hacer de bolsa pero como por las pechugas grandes animales que tienen pero usted bien así bien bien pasiva a mí me gustan esos zapatos así yo como y para qué mismo que para venir aquí me ponga tacones si yo a mí se me arruinan los que yo tengo como el vídeo de hace rato no pero la verdad que sí me gusta como 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 se ven me gusta la yo le agarra el teléfono que me hubiera echado aquí porque creo que se me juega discúlpenme si sale una uña mía y vaya también vaya pues entonces mucha eleja unas preguntas así bien usted que ha opinado de esta serie porque es agüiling y estuvo divertido pero una paciencia sí sí se lo toma y está haciendo pero 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 hasta que quebró yo nunca había hecho esto fue una nueva experiencia así yo también primera vez si mamá tiene que tomar al caden no para para que para 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 calmar los nervios nerviosina 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 también le voy a enfocarlo para que haya sorpresa un bisbib para un gutirímico de eso tome mamá se lo voy a anotar va ahí vaya hijito ya sabe tranqui vaya vaya otra pregunta otra pregunta usted cuántas tortillas de zampa cuando con no ellas pregúntele la misma que ha sentido ajá que ha sentido usted bonito porque ando divina hermosa rica 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 entonces salió usted seca que le ha parecido andar con nosotros una experiencia muy bonita la verdad de ayer estamos acá y ayer disfrutamos super super lo levantamos con un ánimos no pero me encantó venir la verdad y que me dijeron yo dije sí porque no se me gusta el ambiente de ustedes me gusta el ambiente del canal y frutos y yo sé que disfruta con nosotros no hay pero ahí ganamos un plato comida maría belén la trina y aquí es muy feo no y hasta ahora está dando cuenta que reales se ven está vaya maría belén como ha sentido este día muy bien algo estresada pero rica rica eso sí siempre a las cabales entonces vamos a ver pero pero de abajo para arriba con permiso lo primero lo primero que le vi la boladita que le cuelga el chiquis va vaya pues entonces esta es una de días y así mero es una gatita serpa una gatita serpa está diciendo es una mujer que hace este triple triple acción vaya yoli entonces usted es una pues se supone que soy una gata solo me faltaron como las uñas grandes pero no me quise poner porque ponerme solo para eso y no porque tenía que ser como un color negro ajá y entonces no me gusta el color negro en uñas pues y ahí de lo de ropa me encanta el color negro ah sí 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 y de ahí como hay gatos que son negros pero tienen las pizuñas blancas entonces así soy yo ajá las pizuñas blancas sí y hubiera visto igual que la natalia en la en las patas pero de las mayas sí por eso le decía yo que yo quería unas mayas así pero no me quedaron cierta persona no escucho bien pero ni se ve que ande mayas no la verdad que no en una foto estaba viendo hace rato que no se nota casi bien bonita se le ven bien chula se le ven todo bonito y allí este bueno a mí ni siquiera me costó mucha yo se lo estaba chistando con todo ahí nomás a las cabales gozó más con Gina a él no acordaba que andaba orejas también sí se andaba orejas no la hacía en las orejitas sí vaya esta cosita este ya la tenía así o sea la compré pues de hecho no nada que yo le iba a hacer porque si pensé como yo no tal hacerlo con cantón pero pero no es o sea cuesta para no le hubiera costado porque no más lo cortaba como macros y así de ahí bueno pero es como igual ya las tenía y esta cosita igual y entonces dije yo para no ser o sea me podía hacer como un maquillaje de gata pero es como sombreado negro entonces dije mejor me pongo esto que me dice yo ya se lo me hice con bigotitos como la gatúbela así a las cabales así está la cosa la colita la colita la conseguí por ahí usted se la pegó yo se la pegó hoy en la mañana porque ni me acordaba donde lo tenía andaba buscando todo sí yo me la traía y ya yo sé que ahora se la pegó sí y no dos puntadas locas le di pues a ver y no le cae por ahí a ver y no nos incóla después pero si estuvo bien bonito bueno a mí me gustó sí la verdad que sí me divertí me siento rica 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 hoy sí una chis yo no estoy chisando pero cuesta pero cuesta y perfeccionando y lleva tiempo y dedicación también claro rica rica ahorita voy a dejar la camarilla porque van a hacer un modelaje y los bichos después voy a pasar yo también ¿quién yo? por eso si ahorita todos vamos a pasar no más que se deciden de cuantos cuantos esta va a usarme la calor ¿de cuantos qué? no de quién va a pasar primero ay así que a modelar no de uno en uno pero para acá y luego ajá como ay pero hijo con esto está con el modo caer no pero es que así como que ya es como a modelar ajá de aquí para allá y luego regresa aquí no más a mí creo que me vas a parar este por lado no creo antes de que se le sape antes de que se le sape ¿le gusta la tina? ¿le gusta la tina? vaya pues voy miren creo que no le sale de noche no lo va a emocionar dale pues de aquí para allá ah vos primero dale pues mamá rica rica dijo la tina rica rica poderosa más bonita y se arruina cuidado con la caca si yo estaba vigiando y así las fecas miren rica rica besos ¿quién va? la maría eso maría eso maría yo me siento así la verdad que sí y eso fue la maría cristiana en su presentación de modelaje y modelando su atuendo ahí de Catrina la que está en las esquinas jajaja ahí a la otra bien cabal se la acomoda miren jajaja ¿qué va a pasar a la llenita a usted? mí ahí voy yo no me puedo modelar también pero ahí va déle pues viene el agua ella está la muchachita la Karen la Tinkerbell la Tinkerbell hágale una rima también a ella pues dale dale no ahorita no yo dejo bueno ya la diablía no para las patas igual si llena vaya obvio me gustan sexy me gustan me gustan grandes iba a decir y gruesas o negras ¿cómo va que le dijo? negras negras su diablita su diabla mhm porte porte bien que nada le cuesta eso ya gallinita ya llega la loca perdida ahí le voy San Pedro modelando bien sexy obvio enseñar esta picha cómo se modela para que vean ay ya casi para que vean y esto hace mi presentación ¿dónde los celulares? ah el teléfono mío si porque había anhelado mhm metamos los boladitos aquí después voy a pasar yo porque no sé qué va mi teléfono no tengo la muy intemperie aquí que de vergue que de vergue de vergue de vergue de vergue cuidado uy gente estoy grabando mal pero me dispensan estoy agarrando mi bolsón que viene en el agua está pariendo la venada mucha porque hay sol hay sol y está lloviendo esas son las cosas mi ropa mis gabanes uy 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 ay lo siento lo siento por la grabación así es de que uy 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 guácala este pantalón se está mojando así es de que así es de que este ha sido el gran esfuerzo de ahora de los chicos miren si hubiera visto chivo que digamos hubiéramos sido un grupo grande y así obviamente cosas ajá diferentes se hubiera visto chivo sí se hubiera visto pero le digo imagínense que imagínense que tuviéramos un grupo por lo menos de 15 se hubiera visto chivo ajá y ahí hasta hubiéramos podido hacer eso de como un premio al mejor al mejor disfraz ajá pero todavía lo pueden hacer el telecustor que voten 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 no pueden mandar el premio ajá sí la verdad la verdad que la voy a poner allí le voy a decir al el tercero el cuarto el quinto el quinto cuántos somos que hay un sexto lugar papá sí ajá por eso por eso y que todos los lugares sean de 50 por eso sí ajá por la hora por una bolsa y veras sonaste la cara y no más no pero fui por el otro el otro sí está ah pero el otro uy 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 no puedo decir todavía no 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 ya les dije yo que vamos que vamos a hacer un en vivo porque yo creo que este video vamos a decirle ahí el muchachito que lo suba mañana para los honores ahora va a ver en vivo ajá sí por eso ahora ahora jueves hoy jueves hoy jueves es que el video lo van a subir mañana mañana va a ser jueves entonces por eso por eso por eso la confusión ajá en vivo y la maría que dice porque tan callada pues mamá observando ¿qué te está pasando? nada observando nada más analizando ¿cómo te vas a quitar todo ese volado que andas cargando? no estoy pensando no creo que no debe estar de cabeza a la posa no olvides que algo algo se pega a esa cosa la vez pasada para el 31 el año pasado que nos disfrazamos este cuesta sacarse mucho el volado como mucho se pega más que vos te repellaste primero de un volado un volado ahí pero mira ella le está cayendo de aquí sí pero yo creo que fue por eso también ajá que es profesional sí se vio se vio si yo creo que quedó un pedacito de eso espere que eran chipustes y le hacía chiste la tina pintando una pared le decía la tina no la seca la seca ah pues sí y después pintándole escuela le digo yo cuando le estaba echando a llena pues sí por eso ay no pero sí la verdad que está chivo está chivo ya no ya no para que las ablandes los bichos pero esperemos lo que se haga de noche mejor hombre pero así pintados todos así y quién buscaría pues porque yo no yo guarde vamos a meter a ver a ver a ver pero allá al al de macario a ver allá no uy 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 no no estás ni bueno ir a visitar la verdad es como tipo 5 de la tarde nomás una visitadita bueno no creo y aquí él nos ve así nos asusta a él sí sí no pero pero este agáchale el volado es el que esté medio medio se mira ahí por el volado vaya así pero no sé si los suscriptores se acuerdan de de una vez que nosotros hicimos este una serie así en el cementerio vestida la estaba la elisa vestida de de la monja y mira la paramos así en un en un palo de de conacaste creo que es el que está ahí y y así como todo así con un gran gabanón negro pero que si daba miedo la elisa imagínate en la noche y en el cementerio fue pero si o sea bueno yo siento que esa serie nos quedó chiva porque salió la ciguanaba en el río también que la ciguanaba no sé si era yo de allí no no me acuerdo qué diablos era era yo la verdad pero pero este pero estuvo chiva ajá todos llevábamos como una una cosa y este y yo me acuerdo que me puse un gabán blanco y le chistaba los bichos ahí en la quebrada esa que pasa uno para ir al cementerio nunca llevo al cementerio el naranjo bien el naranjo si fuimos allá de naranjo no allá vaya esa quebrada que uno pasa allí estaba yo gritándole a los bichos chistando y era eran como las 8 quizás o sea ya estaba oscuro si nosotros haciendo esa locura a mí me gritaban también después atrás uy yo guardo no a veces sinceramente uno puede andar haciendo babosadas así se le puede aparecer el diablo o la diablo o la diablo para que se entretenga como la canción de bichito para que se entretenga maría a vos te diera miedo tiene andar disfrazada pero así como digamos así como anda llena en el cementerio si o sea porque digamos vos te puedes pensar como pura pasmadencia piensa uno la verdad porque andando disfrazado así uno solo tonteras le ocurren que se te aparezca o que como si todos van a andar así feos que te aparezca otro ese uno de tus compañeros te puede asustar también porque usted va a andar porque no vamos a saber a dónde están no pues ajá por eso imagínate que así como vos te habías tirado la vez pasada allí en el cementerio a medio camino y así me vieras asustado uy te acuerdas con la tina andábamos jugando jugando escondelero o sea en canal y la tina tirada a media calle va Natalia no andaba usted bien ahí andaba si yo casi le pasé encima la tina yo voy a ir dijo la tina pues si así quién no cuando uno pasaba ahí la veía de todos modos que no escondió a mí no me da tanto miedo así por decir que por cosas ajá pero a mí por lo que sí me da miedo es por una colera ah pues sí porque como allá hay corales son de todo a mí por eso es lo que sí me da miedo ay sí no pasionamos más en la noche a saber y en lo que es tiempo de verano peor porque el viento las saca también en el ojerillo ahí se van a meter las bagosadas las saca de las cuevas y en aquel gran ojerillo se van a enrollar las bagosadas fieras así es que así muchas nomás les queríamos hacer dos videos para que ustedes entretuvieran ahí siempre pensando y gracias a la seca por venir gracias chula gracias gracias de verdad porque ya ven ya ven que la seca tiene bastante disposición me gusta me gusta obvio sí 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 porque mañana tenía otro ella sí se merece un aguinaldo ella sí un guinaldo miren sí se merece un aguinaldo la seca pero hay que hablar del patroncito papi paga papi paga ay hombre la catina la catina se está desarmando la catina se está desarmando ya terminamos volando se está desarmando no se sube así es que así muchas muchas gracias para ustedes por estar ahí con nosotros siempre sé que son saludos para todos y pues usted puede votar y si alguien le gustó pues mándele ahí su boladito pues no es pedir no es pedir ya me traga la seca no es pedir pero pues sí de verdad si usted quiera hágalo por eso participa en arriba dijo la Yuri pues sí es que miren mandenlos para ir a comer allá al naranjo que te va ay que allá venden este ¿qué fuimos a comer aquel día? quesadilla quesadilla que no va ahí está la agarrada así es de que así mucha ojalá y va pasen una feliz navidad digo todavía no feliz halloween feliz halloween porque bueno en estados unidos lo celebran bien bonito así también en halloween en halloween así que saludos bendiciones regresamos en la próxima adiós